Efectivamente, señor gobernador, el Estado de México está de luto y en nombre propio y en nombre del gobierno de la República quiero nuevamente reiterar nuestra mayor solidaridad, particularmente para con las personas que han perdido a un ser querido, para con las personas que resultaron lesionadas ante esta explosión registrada en Tultepec y para todos los mexiquenses que resienten precisamente este muy lamentable hecho y que quiero expresar y reiterar en nombre del gobierno de la República nuestra mayor solidaridad, nuestra o nuestro mayor respaldo para que en primer lugar las personas que están hoy lesionadas reciban, como está ocurriendo ya, la atención médica debida y especializada para su recuperación y en su momento trabajar con los artesanos que perdieron prácticamente gran parte de su patrimonio ante este evento a su momento, además de haber saludado a quienes están lesionados, particularmente a doña Berta, una de las personas que estaba ahí lesionada, Ángel estaba en terapia y ya estaba sedado, pero a los líderes de los artesanos con quienes dialogamos, señor gobernador, y nos comprometimos para apoyar a todos los artesanos o los 300 locatarios de ese mercado para recuperar o apoyarles a que nuevamente puedan reiniciar el próximo año sus actividades normales y podamos realmente lograr la reconstrucción de ese mercado. Hoy nos ocupa darle la debida atención médica a las personas que están lesionadas y reitero, señor gobernador, nuestra mayor solidaridad. Acompañamos a las personas que lamentablemente han perdido a un ser querido.